Crisis y reconversión industrial, 1975-1985. Cerrábamos la etapa anterior con la aparición de la crisis del petróleo de 1973, provocada por la subida del precio del crudo. Esta circunstancia repercutió en los costes de producción, provocó el aumento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. El efecto inmediato fue una profunda crisis económica a escala mundial. De consecuencias especialmente graves para España a partir de 1975. Esta crisis afectó a sectores industriales como el de los electrodomésticos, el textil, el sector de la construcción o el del calzado, entre otros. Y a zonas que fueron especialmente atacadas por la crisis, como Galicia, Asturias, Cádiz, País Vasco, Madrid o Barcelona. Zonas declaradas junto con otras de urgente reindustrialización. En cuanto a las causas, hemos de destacar las de carácter externo, entre las cuales podemos citar la fuerte competencia de los nuevos países industriales, como Corea del Sur y Taiwán, capaces de fabricar más barato. Las causas internas están ligadas, por una parte, a deficiencias estructurales de nuestra industria, una tecnología obsoleta, la dependencia energética y financiera del exterior o el predominio de los sectores de los sectores llamados maduros. Por otra parte, no hemos de olvidar la coyuntura política de ese momento, que frenó cualquier decisión de carácter económica para centrarse en la transición política hacia la democracia. Las consecuencias de la crisis, además de las señaladas al principio, fueron la caída de la producción industrial y de los beneficios empresariales, el cierre de empresas y la desaparición de miles de puestos de trabajo, haciendo aumentar las tasas de desempleo. Una vez encauzada la transición política, se ha adoptado una serie de medidas, entre las cuales podemos destacar la reducción de excedentes y de mano de obra, el saneamiento financiero y la mejora en la gestión de las empresas, así como la especialización en productos de mayor demanda, medidas todas ellas pertenecientes al llamado proceso de reconversión industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!